Se despidieron, pero la verdad, nunca se dijeron adiós, uno nunca salió del corazón del otro, no volvieron a verse, pero nunca se olvidaron, porque amores, amores así de fuertes se quedan atados en el alma, y se quedan para siempre. Mira, hay algo que tienes que entender, no es que yo no pueda vivir sin ti, o que sin tu amor me vaya a morir, sino que sin ti la vida no me sabe igual, las risas no son tan fuertes, la música no es tan placentera, no, no es que no yo no pueda vivir sin ti, soy capaz de hacerlo, la cuestión es que no quiero vivir sin ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.